¡Una putiza! ¡Una putiza! ¡Una putiza! ¡Una putiza! ¡Arre! ¡Una putiza! ¡Una putiza! Yo te gané, una vez mi niño, puedo presumir que te estrené el morrillo ¿Qué es esa mamada? Al chile es que es esa mamada Tú de qué te captas, pero ¿qué es esa mamada? Me ganaste una vez y esa misma fue mi primera batalla A huevo, y desde ahí orgulleciste Cuando te escogí con Dexo no estabas tan triste Gracias a mí, ahora es que tú existes Batallaste con potencia, no me cuentes chistes Ese día conocí a un idol, y también de lo bueno que sos Soy el idol de tus idols, así que tú qué quieres hacer Si yo vuelo y planeo alto, tú no ves lo que yo hago a cabo Yo ya veo que tienes bastante contenido Y creo que ya lo puedes fluir Pero te vas a ir todo estrinillo, pues te gano Y no vas a tener dinero pa' salir ¿Tú crees que dependo de las putas batallas de free? Imagínate si hiciera eso, no estaría feliz Yo no dependo de ustedes, yo dependo de mí Yo no estoy diciendo que dependes de mí Estoy diciendo que hoy no vas a salir Porque si te gano hermano, ya no vas a competir Y no vas a tener dinero pa' poderte inscribir Bien, un fuerte aplauso para ellos dos Y se lo damos en 3, 2, 1 Se lo llevan, no, no, no No te vemos en 3, 2, 2